En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre Todo-Poderoso y Eterno, te alabamos, bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos una vez más aquí en tu presencia, sabiendo que estás en medio de nosotros cumpliendo tu promesa, pues somos más de dos reunidos en tu nombre. Venimos a presentarte lo que somos y lo que tenemos, pues todo viene de ti y te lo entregamos nuevamente a ti. Te presentamos nuestras vidas, Señor, nuestros anhelos, nuestros planes, nuestros proyectos, para que nos venigas, para que nos des tu favor, tu gracia y tu misericordia. Pero sobre todo, Señor, entregamos nuestro corazón contigo, y si que tú nos rechazas, te pedimos perdón, Señor, por todos los errores que cometemos voluntario y voluntariamente. Ayúdanos, ayúdanos a mantenernos siempre en la senda que tú nos marcaba para nosotros. Que todo lo que hagamos sea para nuestro bendecimiento y nuestra santidad, pero sobre todo para la gloria de tu reino. Te presentamos, Señor, a las personas a las que oramos siempre, y hoy nos pueden estar presentes, de cuerpo, pero sí con su oración. Por la salud de Juan, de Ana, de Mati y de Dalí. También por los estudios de carne, Señor. Te pedimos que tú seas siempre nuestro bien, que tu Santo Espíritu sea nuestra fortaleza. Estamos en los pocos días de pentecostés. Señor, queremos estar preparados para recibir la ascensión de tu Espíritu Santo, para poder ser renovados, para poder deshacernos de todo lo que nos viene de ti, de todo lo que nos separa de ti, de todo lo que nos apagra de ti. Señor, que seas tú siempre lo primero en nuestras vidas, que estando tú en primer lugar, tendremos la certeza de que todo lo demás estará en su lugar. Enseñanos, Señor, a ocuparnos siempre de tus cosas, para que así podamos dejar las noches de tus manos, que siempre sabes lo que es mejor para nosotros. Enseñanos, Señor, a hacer todo lo que tú quieres, pero sobre todo, a amar todo lo que tú haces, pues será para nuestro bien al final. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, Señor, para estar en tu presencia, para estar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad yo te quiero adorador, quiero entregarlo todo, 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 Señor, al estar en tu presencia. Señor, yo quiero, quiero ser ama, quiero ser agradecido, quiero ser agradecido, quiero ser agradecido, quiero ser agradecido, Señor, al estar en tu presencia. Señor Papá, papito, Padre nuestro que estás en el cielo Te amamos, te alabamos, te adoramos Te damos gracias Señor Por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para salvarnos Él, que es el vencedor del pecado y del amor Nos ama tanto Que dio su vida por nosotros Y también gracias Señor Por haber enviado a tu Espíritu Santo Para que sea nuestra fortaleza Para que nos guíe y santifique Gracias Padre amado Por la Santísima Virgen María Nuestra Madre del Cielo Quien no se cansa de interceder por nosotros Junto con tus ángeles y tus santos Gracias Señor Porque nos amamos tanto Que nos dan todo esto y mucho más Para ayudarnos a alcanzar la santidad Y un día estar por siempre en tu presencia Alabándote y glorificándote Por todos los siglos Padre del Cielo Que las aguas de nuestro bautismo Que un día nos lavaron Remonte el curso del tiempo a través de las generaciones De nuestra familia Del lado de nuestro padre De nuestra madre Y que así Nuestra familia entera Sea purificada en este momento Al igual que nuestra descendencia Que cada uno de ellos Señor Reciba la misma paz El mismo amor La misma bendición Que estamos recibiendo aquí En el lugar que se encuentran Que las aguas de nuestro bautismo Señor Fluyan a través de todo nuestro árbol genealógico Y que la sangre bendita de Jesús Purifique limpia Y dé vida A todos los hijos Y a todos los curados de nuestra familia A través de cada generación Y en esta coronilla Señor Colocamos la cruz de Cristo Entre nosotros Y cada generación De nuestros antepasados Para que Por su poder Y su gloria Quedemos completamente sanos Para que obre en nosotros Y a través de nosotros Propezamos nuestras fe Diciendo Crean Dios Padre De todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Crean Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por la obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María El Espíritu Santo Padeció alto Al poder de Ponce Y Laca Fue crucificado Morte y secundado Encendió los infiernos Al ver si el día De sus historias De los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha Y en el par de todos los dos Desde el día de la tierra Y el abuelo De los tumores Crean los cristianos La Santa Iglesia La comunión de los amos El perdón de los pecadores La resurrección de la Carta Y la vida Dame fe Dame fe Oh Señor Dame fe Dame fe Por favor Yo te lo pido Dame fe Oh Señor, dame fe, dame fe, por favor, en los sufrimos, porque hay cadenas que romper, hay victorias que amener, cada día y cada hora, dame fe, Señor. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que amener, cada día y cada hora, dame fe, Señor. Señor Jesús, nos postramos ante ti, y de rodillas al pie de tu sangre cruz. Te rogamos que laves nuestros corazones con tu preciosísima sangre, la sangre que brotó con tu sagrado corazón. Y con esa agua viva, que se derrama con una montilla de tus santas llagas, purificanos, Señor, y envuélvenos en tu luz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, para hacernos voluntarios en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, para hacernos voluntarios en la tierra como en el cielo, para hacernos voluntarios en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, para hacernos voluntarios en la tierra como en el cielo, para hacernos voluntarios en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, para hacernos voluntarios en la tierra como en el cielo, para hacernos voluntarios en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, para hacernos voluntarios en la tierra como en el cielo, para hacernos voluntarios en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, para hacernos mantras voluntarios en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, para hacernos voluntarios en la tierra como en el cielo como en el cielo. En el corazón de tus fieles, con la paciencia del Espíritu Santo, haz que ir a por este mismo Espíritu, sabremos la luz del bien y marchemos siempre a este divino suelo, porque su Cristo no es tu Señor. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, cambiándome, llenando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, cambiándome, llenando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. En este primer misterio de nuestra jornilla, te rogamos Señor Jesús, que manifiestes tu amor misericordioso, y vengas a curar cuando necesites ser sanado, en nuestra existencia actual, pasado, y que cuida también nuestro futuro, que lo ponemos en nuestras gallinas manos. Señor, tú nos conoces mejor que nosotros mismos, pues nos has creado, y eres más íntimo a nosotros que lo que podríamos ser. y sabes Señor, todos nosotros, mucho antes de nuestra propia concepción, y en el principio de los tiempos, nos has amado con un amor único, con un amor eterno. Hoy ponemos nuestras guías en tus manos, como nos recomendamos a ti. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, del tomadísimo Hijo, nuestro Señor Cristo, que nos crezcan en nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. 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 Sí, cuánto he esperado que me hablarás, cuánto he esperado que me dieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que en ti sientes, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la luz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la luz, cuando es mi hija porque te amo. Yo sé bien lo que te ama como yo. Dios 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 te ama como yo. de todo acto de corrupción, de la envidia, de la rivalidad, del rencor, de la ira, del odio y de cualquiera que quiera ser un malo. Escucha nuestra oración, nuestro clamor. Pues no tenemos las fuerzas para resolver nuestro conflicto con nuestros propios medios, pero tú sí puedes hacerlo, porque estás sobre todo en las cosas. Y si eres tú el que actúa nuestras vidas, todo lo que hagamos será mucho mejor. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divina, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como creció en los pecados y en los delitos del mundo. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero, Jesús en Dios confía. Siento la unción en ese lugar, siento el poder de tu majestad. Señor estás aquí, cubriéndome. Señor estás aquí, levantándome. Señor estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor estás aquí, restaurándome. Señor estás aquí, prosperándome. Señor estás aquí, sanando mi ser. Sé que estás aquí. Sí, Señor Jesús. Creemos que estás aquí, pues sabemos que estás vivo y resucitado. Señor, creemos en tu presencia real en el Santísimo Sacramento del altar y también en cada uno de nosotros. Señor, por eso te alabamos, te adoramos, por venir ante nosotros como pan vivo bajado del cielo. Señor, en este cuarto misterio de nuestra coronilla, Señor, recordamos que Tú eres la plenitud de la vida, que Tú eres la resurrección y la vida misma. Señor, que Tú eres la salud de los enfermos. Por eso te presentamos a todas las personas que están padeciendo de alguna enfermedad, en su cuerpo, en su mente, en su alma, en su espíritu. Señor, porque para ti no hay distancia, ni existen el tiempo ni el espacio, porque eres el eterno receso. Te pedimos, Señor, que tengas compasión y misericordia de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros, de todos los que necesitamos ser sanados. Señor, para que así, Señor, todos reconozcan que Tú eres el Dios vivo, que estás en tu santa iglesia. Renueva, Señor, nuestra fe y confianza en Él, elevamos nuestra súplica, Señor Jesús, pues sabemos que sanaste a esa mujer solamente, porque tocó la borde de tu mano, y por su fe te diste lo que te pedí, que tengamos tan solo una parte de esa especie, pues no solamente tocamos el borde de tu mano, sino que te recibimos, sino que te recibimos de Eucaristía, tu cuerpo, sangre, alma y la mujer. Que tanto más haces por nosotros que por aquella mujer, que confiamos siempre en ti, Señor, sobre todas las cosas, esas personas que están pasando por un difícil momento, sufriendo en su cuerpo, en su corazón, en su alma, y que reciban tu paz, tu amor, tu sanación. Así que las amas que estén partiendo a tu presencia, perdónale a la señora, que sean dignas de entrar a tu reino. Amado Jesús, que nosotras desde aquí, podamos borrar siempre por cada una de ellas, especialmente por nuestros seres amados, que ya han partido a tu reino. Amado Jesús, que estén contigo, disfrutando de la corona de la vida eterna, por las buenas obras que hayan hecho aquí en la tierra. Y por tu infinito amor y misericordia, perdónalo, y perdónalo, Señor. Padre eterno, con respecto al cuerpo, la sangre, el alma y la debilidad, por su dolorosa paciencia, perdónalo, y perdónalo. Padre eterno, con respecto al cuerpo, la sangre, el alma y la debilidad, por su dolorosa paciencia, bend Messia, bendita el alma y la debilidad, por su dolorosa paciencia, bendita el alma y la debilidad, y perdónalo, y perdónalo, y perdónalo. Es su misericordia, bendicióngovernente, bendita el alma y la debilidad, Jesús. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas? 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 las ha sanado, desde ahora serán solamente experiencias que nos ayudarán a edificar nuestro futuro temporal, para que orando según tu santa y divina voluntad, alcanzemos ese futuro eterno contigo, recibimos esta sanación y liberación que ha sobrado a nosotros, recibimos tu paz y tu amor, para llevarla a donde tú nos envíes, gracias Señor Jesús, por habernos hecho tal y cual somos, por habernos salvado y por amarnos infinitamente, aleluya a ti Señor, gloria a ti Señor por todos los siglos, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, que enviamos a nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, que enviamos a nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, que enviamos a nosotros y del mundo entero, Jesús, en vos confía, Santa Cristina, gloria a por nosotros, San Juan Pablo y del mundo entero, que enviamos a nosotros, y que la Padre Jesús esté con todos nosotros, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Florecillas del campo, ya tenéis un valor, agradar a María, que es la Madre de Dios Florecillas del campo, ya tenéis un valor, agradar a María, que es la Madre de Dios Estas flores te traigo María, con mi corazón yo te presento hoy Florecillas del campo, ya tenéis un valor, agradar a María, que es la Madre de Dios Florecillas del campo, ya tenéis un valor, agradar a María, que es la Madre de Dios Florecillas del campo, ya tenéis un valor, agradar a María, que es la Madre de Dios